Lo proyectamos con mucho cariño, se llama No se molesten, dice así Traicionera Se apagaron las estrellas de mis viejas Y las estrellas me quedó en mi corazón De mi cariño, loco me olvide para tenerlo De mi reina, con los minas de sol De mi noche, de mi niebla, de mi alegría Por el camino de la desolación Pero solamente, como dice Que de agua me merezco más bovino Que no me traigo, que de mí le diré el alma Que de no da mi amor y por mal camino De mi destino, por favor, no digas nada Que de mi agua me merezco más bovino Que es porque traigo, que de mí le diré el alma Que de mi reina, con los minas de sol Sabes que estoy sufriendo Y me duele el alma Pero con esto que tú me hiciste Algún día lo pagarás Traicionera y nada, mujer Tengo molente en enseñarme mis errores Y en mi también, desde el corazón Desolviendo Me siento, ay, mi amor y mi dolor Yo me levanto, hoy en día si voy cayendo Tú me mueves por el fuego de tu amor Tú me desnuda sobre a mí me da el asiento En esta tierra de agua, me ven como hay lo mismo Es por qué traigo gravemente el alma Eres goza y voy a formar conmigo, venga con mi destino, por favor no digas nada. Eres goza y voy a formar conmigo, venga 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 conmigo, ¡Vamos por Jimales! ¡Vamos por WestBowl!